¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí deben estar conectados con su Wi-Fi. Esa es mi contraseña y ese es mi Wi-Fi. Aquí, muy importante, debe ser de 2.4 MHz su Wi-Fi. Si es de 5 MHz, no los va a conectar. Máximo de 2.4 MHz. Esta es de 2G. En la mía de 5G, no les conectaría. Ustedes deben de conectarlas en las que sea máximo de 2 MHz su router. Máximo. Si es de más velocidad, no les va a conectar. Le dan conexión Wi-Fi. Debe estar a 3 metros tu dispositivo del despertador. Next. Escuchamos las ondas. Aquí ya la encontró. Le ponemos agregar. Agregado exitosamente. Después de eso, aquí pueden ser que ya pueden ver que estamos en línea. Aquí me pide una contraseña. Entonces aquí vamos a cambiar la contraseña. Vamos a ponerle admin, 1, 2, 3. El nombre del usuario es débil. Ahí está. Todos los vamos a dejarlo. Ahí pueden ver, estamos viendo aquí con el despertador Wi-Fi. Aquí es para video y aquí es para foto. Como pueden ver, aquí está la cámara. Es esta cámara. Dejamos dentro de la conexión. Ok. Cualquier duda, cualquier duda que tengan, por favor contágenos en nuestra página www.buyshop.com.mx Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.